Hola, ¿cómo están? Con todo, contenta, a ganar. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, simplemente agradecerles, lista, y vamos a pasar porque creo que vengo un poco atrasado. Maynes, me tocaba ir a 6.20, pero lo que va a ser, pues sí, también a SEMPAM, que vamos a entrar. Vamos a ganar, gracias. Gracias. Candidata. Gracias. ¿Cuál es la estrategia para abordar hoy los ataques? Un ave de debate, eso sí. Gracias.